A continuación os voy a mostrar las posiciones fundamentales de una bicicleta de cicloíndor. En primer lugar tendremos la posición básica o posición inicial, agarrando al centro con los codos ligeramente flexionados. Después pasaríamos a una posición más abierta o posición de carrera. Tendríamos una tercera posición que sería la posición de carrera adelantada, avanzando un poco más nuestro tronco y nuestros brazos. Y por último sentado pasaríamos a la posición de triatlón o aeroracing, una posición mucho más acoplada a la bicicleta. A continuación para irnos arriba aumentaríamos resistencia a nuestra bicicleta y pasaríamos un agarre nuevo abierto, yendo arriba y siempre manteniendo una ligera flexión de codo sin abrirlo en exceso.